Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Conectados Online. Nos conectamos con nuestros parlamentarios, parlamentarias para conocer sus realidades locales. En cuanto al COVID-19, en esta oportunidad nos trasladamos hasta el distrito número 22 en las regiones de la Araucanía. Allí nos espera el diputado Mario Venegas. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Estoy muy bien, gracias, Gabriela. Afortunadamente, gracias a Dios. Hemos salvado todo este año que pasó sin problemas en cuanto a contagios y en el mundo cercano de mi familia también. Lamentablemente, esa situación no es la misma en nuestra región y estamos de verdad bastante preocupados. Sí, diputado. Hemos tenido a nivel nacional un aumento bien significativo en el número de contagios, superando los 5.000 en estas últimas jornadas. ¿No imaginamos que la situación también en su zona es igual o más de preocupante que la realidad nacional? Efectivamente, hasta la semana pasada estábamos entre las tres regiones con mayor aumento en los contagios. Estaba la región metropolitana, la del Vío Vío y la Araucanía. Sé que esto ha variado en el último fin de semana, pero en definitiva no ha variado en la región. Tanto así que varias comunas han retrocedido de fase e incluso algunas han ido a la fase de cuarentena total. El caso concreto es la ciudad capital de la provincia de Mayeco, donde yo vivo, que es la parte más importante del distrito 22. Recordemos que tiene toda la provincia de Mayeco, que son 11 comunas, más 5 comunas de Cautín. La capital, Angol, retrocedió de fase. Estábamos en fase 3, luego de haber estado mucho tiempo en cuarentena, y retrocedimos a fase 2, lo cual significa que estamos en cuarentena los fines de semana, día feriado. Es muy lamentable por todos los impactos que tiene, ¿no es cierto?, en la vida cotidiana de la gente, muy especialmente en algunas actividades económicas fundamentales para la gente que lo ha pasado muy mal. Y esto, como le comentaba Enofo, yo tengo una estadística, llevo una estadística en este cuadernito que me he preparado, desde que comenzó la pandemia, y día a día, semana a semana, entonces, porque para mis programas, para los programas que hago tanto en radio como en televisión habitualmente. Por ejemplo, la última semana de mi distrito, el 22 que tú mencionaste, que va entre el 26 de febrero y el 5 de marzo, Angol, la capital, tuvo 116 contagios, con 96 casos activos, lo que es una cifra muy alta. Puyipulli, una comuna cercana, 111 casos en una semana, 112, o sea, el promedio está por encima de los, se acerca como a los 15. 95 casos, Traiguén, Preocupación, Purén, Victoria, aunque ha bajado respecto de semanas anteriores, Autaro, Vilcún, son los casos más graves en estas 16 comunas que conforman el distrito 22, que es toda la parte norte de la región de la Araucanía. La verdad es que las autoridades han advertido que hay un potencial riesgo de que el sistema, de seguir este nivel de contagios, colapse. Sobre ese mismo punto le quería preguntar, diputado Venegas, en cuanto a las camas críticas, que claro, es lo que más nos preocupa en relación a aquellos pacientes que llegan a tal nivel de complejidad que necesitan estar internados en una UCI. ¿Cómo estamos con aquello, considerando que en los momentos más críticos de la pandemia del año pasado habían traslados interregionales para poder entregar a aquella cama crítica a quien lo necesitara? Bueno, a decir de las autoridades del sector de salud, estamos en una situación, si bien no al 100% las camas ocupadas, sí en un rango que lo pone en una situación crítica en los principales hospitales que tenemos en la región, que a saber el hospital de Temuco, el hospital de Angol y el hospital de Victoria, que serían los tres más importantes en esta red. De verdad que estamos preocupados porque, como tú mencionaste, superamos la barrera de los 5.000 a nivel país, estamos cerca de 100 muertos, fallecidos, vidas valiosas que se pierden como consecuencia de la pandemia, y pareciera ser que estamos en un punto que es tan grave o peor, de los peores que vivimos en el año pasado, de manera que de verdad si algo sirve es para hacer tomar conciencia en la necesidad de, primero que las autoridades tomen medidas adecuadas, porque pareciera ser que todo esto tiene que ver con una decisión que se muestra equívoca, como fue el autorizar los permisos para vacaciones. Parece que estamos viviendo, ¿no es cierto?, la consecuencia de eso, que a la luz de las cifras, pareciera ser que no fue la más adecuada de las decisiones. Y ahora hay que tomar otras medidas probablemente más drásticas que están anunciando las autoridades. Sí, y sobre esas medidas le quería preguntar, por ejemplo, lo que ocurrió recientemente con el retorno a clases por parte de los estudiantes. Se habla de que 50 colegios han debido cerrar sus puertas producto del COVID y el ministerio dice que sí, claro, que es una cifra que preocupa, pero que llega al 1% de los colegios a nivel nacional. ¿Cómo ve usted esa determinación y cómo se ha llevado este proceso? Llevamos poquito, poquito más de una semana, pero el primer balance. Escuché a un distinguido representante del colegio médico, que creo que es de la región de Valparaíso, y me pareció muy lúcido su análisis. En el siguiente sentido, dice, si efectivamente, y dada la importancia que tiene que los alumnos retornen a clases, ¿no es cierto?, presenciales por todos los beneficios que ellos tienen, sin duda, el Estado tiene que garantizar que esto sea seguro, que tengan todas las condiciones, ¿no es cierto?, y garanticen las condiciones que no eviten que nuestros niños se contagien. Pareciera que eso no está funcionando. Por lo que tú señalas, porque ha habido 50 colegios que han debido suspender porque hubo contagio. Pero él decía algo muy lúcido. Decía, si queremos poner a los niños, y entendemos que la educación es esencial, entonces tenemos que ponerlo en el centro. Y todas las medidas que las autoridades tomen, deben ser coherentes con ese propósito. Y no se entiende entonces que se abran los malls, que se abran, ¿no es cierto?, los centros comerciales y toda la cosa, porque eso significa, ¿no es cierto?, posibilidades grandes de contagio. Y entonces, el transporte, por ejemplo, no todos los niños tienen la posibilidad de que sus padres los vayan a dejar en sus propios autos al colegio. Deben usar el transporte público, y el transporte público, como el metro, por ejemplo, y las buses. Claro que no logran instalar medidas suficientemente efectivas para garantizar que no haya contagios, porque van asignados al interior de esos, particularmente en el metro. Entonces, yo creo que no ha sido muy coherente el trabajo de las autoridades, y es por eso que yo entiendo la preocupación expresada por toda la comunidad educativa. Le hace profesores, le hace asistentes de la educación, le hace educadoras de párvulos, asistentes de párvulos que están muy preocupadas y que a través de sus gremios han dicho, oiga, no creemos que estén dadas las condiciones para un retorno. En estos momentos en que el TIC de contagio está por ahí arriba, parece una medida un tanto incomprensible. y quiero decir que no se malentienda, yo soy profesor, así que como poco sé la importancia que tendría volver a clases presenciales, pero por favor, tiene que ser con garantía. Parece ser que no se han colocado todos los recursos necesarios para que esto ocurra. ¿Cómo garantizamos que los niños, por ejemplo, más carenciados tengan acceso a internet para hacer clases telemáticas? Tendrán todos computadores que es claro que no tienen, como un tercio no lo tienen, no tienen adecuado acceso a internet. ¿Qué ha hecho el ministerio al respecto? ¿Cómo ha recursos que ha ahorrado de otras o que se le podían dar otro destino? Lo ha reasignado a tratar de que esos niños, que son los que más perjudicados, ¿no es cierto? Bueno, no sigan aumentando esa brecha en términos de aprendizaje, si esto es brutal. O sea, lo que pasó el año pasado, no nos engañemos. El impacto sobre, especialmente, los niños más carenciados es enorme. Y esa brecha hay que recuperarla. Pero hay que recuperarla cuando tengamos las condiciones. Y desgraciadamente este no es el momento más apropiado a mi juicio por las propias cifras que estamos analizando. Diputado, no puedo dejar de preguntarle por la situación en su zona, que se vive lamentablemente bien seguido, que son los hechos de violencia que se registran. Ya nos hemos enterado de las situaciones que se han ido aconteciendo en las últimas semanas. Y han surgido distintas alternativas, distintas medidas que se barajan para ir solucionando el tema. Pero nada en concreto. ¿Qué le pasa a usted con eso y con las soluciones que han ido emanando por parte del Ejecutivo? ¿Se ha pensado en algún momento de reimpulsar el plan Impulsa Araucanía, que en su momento encabezó el ministro Moreno, por ejemplo? Me provoca una tremenda frustración y, ¿por qué no decir indignación? Porque el gobierno ha fallado de plan. El gobierno está... Este gobierno en particular y también los anteriores, para ser sinceros, voy a partir por lo particular a lo general. Lo primero es que este gobierno tuvo un gran respaldo en esta región, más del 60% aproximadamente, de uno de los más altos del país, sino el más alto. Porque lo que ofreció, se comprometió a traer la paz, a devolverle la paz, la tranquilidad a la región. Y además, impulsar un plan Araucanía que iba a cambiar nuestra situación en términos de desarrollo económico, etc. Nada de eso se logró. Fue un conjunto de errores que ocurrieron, de hecho, el caso Huracán, el caso Krasiljanka y todo. Yo reconozco que el ex ministro Moreno, que te citó, hizo un sincero esfuerzo, pero finalmente no resultó. Se quedó en una serie de conversaciones y no resultó. Ahora, el gobierno está un año de terminar, un gobierno bastante debilitado. Yo creo que ya no puede hacer mucho para reflotar este plan. La verdad es que es así. Por otro lado, ha fallado en cuanto a cumplir la promesa de traer paz y tranquilidad. No ha dado el ancho. Hay una suerte de estado fallido, Gabriela. Aquí hay una sensación de impunidad, hay una sensación de que no se encuentra nunca lo responsable, hay una opacidad enorme en respecto de quiénes están detrás efectivamente de estos hechos con los que convivimos. Quiero decirle, Gabriela, que a mí, y desde mi particular punto de vista, esto es lo que ha ocurrido es que ha aumentado en cantidad y gravedad en los últimos meses. Pero nosotros llevamos conviviendo con esto como región más de dos décadas. El primer atentado que se registra acá en mi provincia es del año 1998 que lo adjudicó la Camba, la zona de Lumán. Entonces, miren lo que estoy diciendo, han pasado 22 años y nunca el estado y los gobiernos, y para ser justo, tampoco los gobiernos anteriores, han asumido, y ahora voy a lo general, el problema de la Araucanía como el problema del estado de Chile con sus pueblos originarios que necesita una salida y una solución política del más alto nivel. No es un problema exclusivamente de orden público, no es un problema de si estado de sitio y sacar a las fuerzas armadas como algunos han propuesto, porque yo creo que ese es peor con racionalidad, con serenidad, esa es una muy mala decisión. Eso es como definir que fuimos incapaces con las instituciones que la ley mandata de cumplir con la tarea que el estado tiene a través del ministerio del interior y estamos en un estado de guerra. Si usted saca a los militares a la calle a cumplir o a colaborar con la mantención del orden público y la seguridad ciudadana por la naturaleza misma de las fuerzas armadas, ellos no están para eso. Ellos van a salir a confrontar y eso significa muerte de un lado y otro, probablemente. Le pregunto con seriedad, ¿creen ustedes que eso es la solución para la región de la Araucanía? Un estado de guerra permanente que nos garantiza que eso no avive todavía más el conflicto. Lo que yo tengo claro es que hay efectivamente grupos que no... Algunos están claros porque lo han explicitado directamente como la CAM, la ORT y otros, hay opacidad, como les decía, que han optado por el uso de la violencia y las armas como mecanismo para alcanzar sus propósitos. Hay una mezcla, un cóctel muy explosivo acá, en donde se habla de droga, de tráfico de drogas, se habla de robo de madera, se habla de adigeato, se habla de robo de vehículo, etcétera, etcétera. Es una situación extraordinariamente compleja. ¿Quién debería darnos tranquilidad a nosotros? El Estado, y el Estado para eso tiene un responsable, el gobierno, el Ministerio del Interior y las instituciones colaboradoras que para los efectos son, para Minerio, en primer lugar, hay investigaciones que tienen que colaborar en descubrir quiénes son los autores de estos hechos, llevarlos a la justicia, a cortar las pruebas necesarias y procesarlos y sancionarlos conforme la ley. Es lo que esperamos, diputado, y le agradecemos enormemente por su tiempo para conversar de estos temas que tanto nos interesan, lo que ocurre en su zona, lo que ocurre con el COVID, por supuesto, también con estas posibles soluciones que se están barajando para terminar con estos años de violencia. Muchas gracias, diputado Mario Venegas, por su tiempo, que esté muy bien. No, gracias a ustedes, que estén muy bien, que tengan un gran año, porque estamos empezando desde el año 2021-2022, ¿no es cierto? Para nosotros el año termina en enero del 2022, el año legislativo. Que sea un buen año legislativo, diputado. Y muchas gracias, que estén muy bien. Nosotros nos despedimos, le agradecemos al diputado Mario Venegas por su tiempo y nos reencontramos en una próxima edición de Conectados. Que estén muy bien. ¡Gracias!